hola a todos aquí isabel lope del canal feel good womanhood hoy voy a hablar de un tema que es la conciencia de unidad y es un tema que es muy interesante saberlo para entender todos estos temas de metafísica física cuántica desarrollo personal etcétera y yo diría que incluso es la base no bueno hablando de la conciencia de unidad lo primero me gusta basarlo en algo quizá más científico y es el hecho de que en el mundo en el universo están en las partículas físicas los átomos y en cada átomo está digamos las los cuants que funcionan como de una manera muy diferente a lo que son los átomos normales bueno qué pasa que desde un punto de vista científico es todos todo todo lo que está en el universo tiene estas partículas cuánticas bueno entonces estas partículas cuánticas funcionan de una manera muy diferente a las partículas físicas a los átomos podríamos decir que nosotros somos seres cuánticos o espirituales en un cuerpo físico y la conciencia de unidad para mí desde luego tiene mucho que ver con esto no pero para que todos entendamos esto yo para ser más concretos ir al grano os digo que la conciencia de unidad entendiendo esto de los cuants es digamos es la aceptación de que existe un campo cuántico un plan digamos superior una inteligencia superior como una especie de matrix que lo envuelve todo que que digamos que tiene su su programa o digamos estamos inmersos en este en este universo del que formamos parte no llegamos esa inteligencia superior ese campo cuántico cuántico no del que todos formamos parte de ese de esa unidad no bueno es entender que todo todo está de alguna manera correlacionado que nuestro yo no refleja los terios a lo exterior lo que vemos es simplemente una parte de nosotros mismos bueno en concreto la conciencia de unidad es entender y aceptar de que existe de que entendemos que existe una un campo cuántico que lo une todo todo lo que existe en el universo digamos que es la esencia del universo digamos que está en expansión en y que se muestra en un en una conciencia dual en un campo físico o sea en realidad todos somos uno tú eres yo yo soy tú pero nos percibimos y nos reflejamos en este mundo dual como separados en realidad ya os digo somos seres cuánticos o espirituales si queréis porque se parece mucho a las leyes espirituales en un cuerpo físico no y que este cuerpo físico es simplemente una proyección de nuestro yo de nuestro yo interno no entonces todo parte de esta digamos conciencia de unidad es digamos el origen de todo es el y entender que es este digamos el el uno no el número uno la unidad es el es el inicio es el comienzo es la esencia de la que todos formamos parte no y ya os digo lo de fuera lo que vemos es en este mundo dual es simplemente un reflejo de nosotros mismos entonces partiendo de eso partiendo de esta aceptación de que de este campo cuántico del que todos formamos parte de este plan digamos inteligencia de una inteligencia superior entendemos que existe una conciencia de unidad que lo entiende como todo está unido y una conciencia dual que digamos que sería el mundo físico en los en lo que nos representamos la conciencia de unidad es una conciencia mucho más elevada que la conciencia dual y que por tanto estamos aquí para trascender esta conciencia dual y llegar a la conciencia de unidad entonces está en esta vida física en esta vida dual en la que vivimos se manifiesta de diferentes maneras pero cuando entendemos cuando pasamos esta conciencia de unidad entendemos somos capaces de entender que lo de fuera tiene que ver siempre conmigo mismo porque todos estamos unidos no estamos aquí para ampliar nuestra conciencia elevar nuestra perspectiva y para ello de forma práctica os diría que lo más importante es siempre cuestionar nuestras creencias nuestras perspectivas y pasar así de lo que es una mente del pensador de una mente dual a una mente del observador de una mente del pensador que es dual en la que juzga la que te culpabilizas la culpabilidad a otros a entender que hay que pasar a una mente del observador que es la mente de unidad en la que todo está correlacionado no y ya os digo no me creáis sino que ponerlo en práctica bueno entonces qué pasa que la mente dual en la que vivimos con los sentidos se resiste se resiste a aceptar al otro y a la unidad mientras que la conciencia de unidad es una conciencia en la que todo fluye no te resistes en la que integra las polaridades y en el que el cambio la integración viene por sí solo no es lo que se dice esa expresión en inglés go with the flow que es ir con digamos el fluido de la vida y que todo lo que nos sucede de alguna manera forma parte de este plan del universo o plan divino si lo quieres llamar en la que todos formamos parte ya que estamos aquí para aprender no es también si aquellos son los que os gustan las matemáticas las matemáticas sagradas pues también tienen una cierta correlación de hecho bueno no voy a entrar en ese tema pero de alguna manera existe este plan este plan del universo del que todos formamos parte y la conciencia de unidad es entender y aceptar de que existe esta inteligencia superior de la que todos formamos parte de la que todos formamos una unidad no y que el universo tiene desde ya de por sí un diseño que ya está de alguna manera programado el que estamos creando continuamente no por eso en cada experiencia que vivimos lo que estamos es estamos integrando bueno se debe de integrar ya que estamos resonando con nosotros mismos y pasar de la conciencia de dual a la conciencia de unidad es lo mismo que despertar se puede despertar a una conciencia mucho más ampliada no os comento una cosa muy interesante ya a nivel práctica es que el estrés realmente es no aceptar el movimiento no aceptar esta conciencia de unidad digamos es no dejarse fluir por la vida entonces mientras tengamos esta conciencia de dual de resistencia siempre vamos a experimentar estrés no como ya os digo la conciencia de unidad entendemos que lo de fuera tiene que ver con nosotros lo aceptamos mientras que la conciencia de dual se resiste que se resiste pues como pues eso con la con la culpa con la con la culpa el malestar es la guerra etcétera no es una no aceptación de que todos formamos parte del uno y que todos estamos en coherencia y que todos estamos en correlación el uno con el otro lo que hacemos aquí lo que pensamos aquí siempre va a afectar a una parte de del universo y eso también os digo que si algún día estudiáis lo que es la física cuántica os vais antes vais a daros cuenta que los cuants funcionan de esta manera no funcionan como los átomos normales sino que todo está correlacionados digamos es una es parte de lo que es la física cuántica no entonces eso sí vivimos en un mundo dual para experimentarlo para transcenderlo para integrar estas polaridades porque el mundo está digamos polarizado el fin y el ya en el masculino y el femenino entonces hasta que no integre las polaridades no transciendo y no comprendo y no llego a esta conciencia de unidad que es la que debemos de llegar más tarde o más temprano no y entonces en la en la conciencia de unidad qué pasa pues empatizamos con nuestras polaridades las entendemos las trascendemos hacemos consciente lo inconsciente y nos damos cuenta que los problemas en realidad están bien porque están ahí para integrar las polaridades para comprender para transcender para superarnos no en realidad la realidad fundamental la esencia de todo es transcender la dualidad entonces y esto cómo se consigue pues se consigue con un cambio de percepción lo que ya os digo pasando de una percepción dual a una percepción de unidad no pasando de una mente del pensador a una mente del observador del no juicio porque ya son realmente son realmente nuestras creencias las que nos limitan y como ya os digo si estoy en guerra conmigo mismo pues lo que voy a ver fuera de mí es guerra también y voy a crear guerra no por eso para tener paz interior para tener paz en el mundo hay que tener paz interior no porque en realidad siempre estamos proyectando en nuestra imagen en los demás eso tiene que ver mucho mucho con la ley del espejo no porque en la ley del espejo ya sabéis que juzgamos a los demás por nuestros propios pecados no y bueno en la en la conciencia de unidad lo que es que es para mí lo mismo que la conciencia cuántica de la aceptación de que somos parte de esta unidad de este matrix del universo de esta inteligencia superior pues entendemos que no hay necesidad del perdón a los demás en el sentido de que porque todo está bien porque realmente lo único que tengo que perdonar mesa a mí mismo digamos que todo lo que nos pasa o los daños que creemos que nos hacen es porque lo hacen desde su de su momento de percepción o sea el momento en el que se sienta vibracional y que es lo mejor que puede que lo podía hacer por lo cual en realidad no tenemos nada que perdonar sino que perdonarnos a nosotros mismos por no aceptarlo eso tiene que ver mucho con él con digamos con los bueno el curso de milagros entonces no no existe el perdón en el sentido de que no hay nada que perdonar sino que es nuestra percepción la que tenemos que cambiarlo entendemos que todo es uno que formamos parte de este uno de que no hay una necesidad de control ni de cambiar las cosas ni de las personas sino que en la conciencia de unidad aceptamos aceptamos la vida y que dejamos el control ya que formamos parte de este de este plan digamos divino universal de que el que todo esto todo tiene un sentido y todos somos uno no y gracias a la conciencia de unidad podemos elevar el elevar nuestra conciencia a tener llegar a la autoindagación que es una observación consciente en la que no te justificas en la que no juzgas al otro en que tú entiendes que el otro es el reflejo de ti mismo y que lo que te molesta lo que te gusta de los demás son nosotros es es tu sombra no tu sombra o tus luces no bueno al final hay que entender que este en el concepto de unidad en la conciencia de la conciencia de unidad el universo es neutro en el universo integra las polaridades por eso realmente llegar a la conciencia de unidad es la integración de estas dos polaridades no de de saber que todos somos somos uno realmente que somos que somos una parte de dios y co creando este este universo no y bueno lo que yo siempre digo pasar de la mente del pensador a la del observador que no me creáis sino que experimentarlo vosotros mismos y como decía calcio y si no es así si no integras lo que va a pasar es que a lo que te resistes persiste y la vida la vida misma te va a dar sus propias lecciones hasta que uno aprenda hasta que aprendamos hasta que integremos porque en él para nuestro inconsciente todo lo que existe es el yo no y que entonces pues tenemos siempre que integrar en el nuestro yo por ello transcender los opuestos vendría a ser como digamos vivir esta conciencia de unidad vivir en el reino de los cielos en esta tierra y sería un poco también como decir que encontrar la felicidad porque entendemos esa manera que todo está bien que todo es movimiento y que formamos parte de este universo y que ya lo tenemos todo dentro de nosotros mismos bueno espero que espero que no haya sido muy difícil de entender bastante elevado pero bueno si tenéis cualquier pregunta me podéis contactar ya sabéis me podéis dejar un comentario si os ha gustado le dadle un me gusta me encantaría que suscribierais al canal si no lo habéis hecho compartirlo si tenéis preguntas sobre el tema contactadme yo voy a seguir hablando más de la conciencia de unidad y bueno también me podéis seguir seguir en instagram mis lópez events o en mi blog mislópez.se nos vemos